¿Un ecuatoriano normal no se pone a ver así la televisión legislativa para ver cómo debaten ustedes? No, es aburridísimo. Y hazles de entender que eso no ve nadie. Eres un tipo de pene pequeño. Es porque yo soy de uno de los teams sangres. ¿Qué es eso? Anda a averiguar. ¿Y el chucheque de la asamblea qué tal es? ¿Cómo haces? Es que no he tenido todavía chance, verás, de mandarme una buena chuma. ¿Qué bestia? ¿Qué mentiroso? Es que te firmo. Es que ya eres diputado profesional. Oye, Daniel no es un tipo autoritario. No he visto algo. Esto va a quedar grabado y te lo voy a enseñar 10 años después, ¿no? Dale, dale. Entonces tú estás en desacuerdo de haberle quitado la visa a Londres y te haga. Oye, si es que me preguntas. No te va a putear, Daniel, loco. ¿Qué te estoy diciendo? ¡Fuera, pucha, desterrado! A vos no te pueden desterrar, tienes que mandarte a cuenta, loco. Yo sí tengo un grado. Pero meter al hijo de Abad en la roca. ¿Te parece un exceso? Yo no creo que el presidente le haya metido preso, pues hermano, ahí sí, imagínate. Ni que fuera fiscal o ni que fuera juez. Ahí deberíamos preguntarles a los jueces fiscales qué hicieron. Pero él decide a qué cárcel va o no. Yo no, imagínate. La Snap no manejas, ¿no? Empieza a facilitarte la vida haciendo de todo a través de Catu. Digo Catu. ¡Suscríbete al canal! ¡Castique! ¡Castique! ¡Divino rencor! ¡Contratando el internet de fibra óptica de ClaroMás TV Streaming con 64 canales en vivo! ¡Todo por 66! ¡26, perdón! ¡26 más impuestos! ¡Contrátalo! Es ya también a Katuk. Haz el favor y descárgate la app en la que puedes conseguir de todo Katuk. Katuk en EOS y Google Play. Disponible ya. Latitud 0, 100% Moshlak, igual que mi invitado. Dos Moshlakos seguidos voy en el castigo. Ron Carupano, una belleza de ron, cuscuy, el emprendimiento de mi mujer, artesanías y portavasos personalizados. Ahí están las redes sociales, sigan, compren en toneladas, que de eso voy a vivir pronto o eso espero que suceda. Sin más, para mí es un enorme placer convocar a esta conversación. Segunda vez en el castigo divino o tercera, segunda creo. La primera fue cuando era candidato a la alcaldía de La Maravilla. Sí, 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 ciudad de Cuenca. Hoy asambleísta, también representando a esa provincia. Me refiero al asambleísta Adrián Castro. Maestro. Maestro. Muchas gracias. ¿Cómo has pasado? Bien, bien, bien. ¿Tú? Aquí, saliendo de la leonera. Qué huevada eso, loco. ¿Cómo aguantas esa vaina? Ya llega un punto en el que, oye, ya no aguantas mucho, pero ahí hay que hacerse de tripas corazón. Pero, ¿te gusta la pendejada? O sea, tú te levantas así en la mañana y dices, hermoso, tengo comisión, este, ¿qué del putas hay pleno? ¿O qué? Depende del tema. O sea, si hay temas chéveres, a ratos, cuando ya lees el orden del día y ves que han puesto alguna cosa chévere, entras y llegas con entusiasmo. Y a otros ratos ya lees que te convocan para votar por el día de la carne, entonces ahí sí ya te puedes imaginar. O sea, te toca porque tienes que votarlo. O sea, al final te ponen los temas del presidente de la asamblea. No queda más. Pero si hay días chéveres, hay días en que te levantas con emoción porque ves que la temática va a ser buena o que tienes una intervención que realmente puede incidir en algún cambio chévere. Pero nadie ve las intervenciones. O sea, primero salud. Muchas gracias, salud. Yo dije que no iba a chupar porque me hizo un tatuaje hoy día, pero te tocó un moslaco, entonces ya... No te salvas. La próxima te traigo un pecho suco. No, entonces aquí haciendo publicidad de marcas que no participan. No, el pecho suco ya, más que marca, ya es un... ¿Qué te puedo decir? Oye, ya me confundí. ¿De qué te estábamos diciendo? Del tema de los temas de la asamblea. Claro que sí. Pero cuando vas y vos dices, tengo una gran intervención, puedo dar un gran speech, esa hueá no la ve nadie, loco. Depende. Hoy día justo decían en algún medio de comunicación, de esos medios que están afuera de la asamblea un montón, ¿no? Y te dicen, te hablan sobre cualquier tema. Depende. Todo depende. Y hoy día les dije, yo no me aguanto un discurso de 10, 15 minutos, porque imagínate lo que es que te pidan la palabra 30 asambleístas y tengas que aguantarte 10, 15 minutos. En cambio, hay colegas que ya llegan con un discurso súper reducido, bien pensado, sintetizado. Hicieron los deberes. Y ahí sí es una maravilla, porque de ahí sí sacas una pieza comunicacional que puedas difundir. Pero en 15 minutos es una locura. Pero yo lo que te digo es de que antes, tú recordarás cuando eras joven, más joven, o como quieras sentirte, o como decían nuestros viejos, los discursos parlamentarios, brother, eran unas piezas de museo, y la gente se acercaba a la radio, o si es que los lograba encontrar en televisión, y veían así el debate parlamentario, y salían figuras de oratoria enormes. Ahora, un ecuatoriano normal no se pone a ver así la televisión legislativa para ver cómo debaten ustedes. No, es aburridísimo. Y hazles entender de que eso no ve nadie, porque lo peor es que ya les dices, vean, colegas, nadie ve esto. Son 137 más los asesores, y por ahí una barra dependiendo del tema, los que ven. Esto no ve nadie. Entonces, yo por eso soy de la idea, y hay algunos otros colegas que estamos en esa misma línea, de que entendemos esa parte de la comunicación, y que tienes que ir a lo concreto. ¿Para qué sirve la televisión legislativa? Bueno, sí te ayuda bastante. ¿Para que quede el registro? Tiene que quedar un registro, porque además está eso en la ley. Pero aparte de todo, sí a ratos cuando necesitas rememorar cosas que han dicho tus colegas, y luego se contradicen, entras a la sesión, y ahí les cachas diciendo, como decíamos en Cuenca, el chendo, que luego quieren dar la vuelta. Para el archivo está bien, pero el otro día yo estaba manejando mi auto, y escuchaba una canción de Bad Bunny, que no me gusta, pero estaba en la radio, y luego era la radio de la Asamblea Nacional, y le digo, ¿de qué chucha sirve que la Asamblea Nacional tenga una radio que pone reggaetón? Sí, a mí tampoco. O sea, ¿cuál es el objetivo? O la voz de la Policía Nacional, con Daddy Yankee. O sea... Claro, no tiene sentido. No, si a mí me preguntas, y en muchas partes del país, incluso en los municipios, tienes la típica radio donde solamente le hacen hablar al alcalde, o en la prefectura solo al prefecto. Entonces, las cosas, evidentemente que no están bien. Yo creo que cada uno tiene su espacio. Ustedes son periodistas independientes, tienes la posta, y eso no puedes comparar con medios públicos, porque a la gente realmente le vale, salvo que sea un tema en donde realmente te den una respuesta. Por ejemplo, te hablen, se viene a la cabeza, la Asamblea resolvió darle amnistías e indultos a la policía y a los militares. Perfecto. Eso es un tema que a la gente le gusta. O sea, hay sesiones en las que, igual no las ve la gente, verá los resúmenes y tal y cual. Lea el titular. Pero vemos los periodistas, porque hace tiempo que no me voy a mamar un pleno. Antes iba, ya aprendí que no. Y además no hay nada bueno que comer alrededor de la Asamblea, esa es terrible. Sí tienes unas huequitas simpáticas. Sí, sí, pero hay que irse a meter allá, irse al parque más allá, pues no hay más donde comer. Y además no sabes si es que vuelves completo en esos barrios de la Asamblea. Pero te puedes robar un asambleísta, te puedes robar un tiguerón, no sabemos. Pero es peligroso. Pero también hay estas huevadas, loco, de las casas legislativas en las provincias. Claro. Y trabaja un huevo de gente. Oye, en el Azuay no. En el Azuay trabaja una persona. Sí. No hay más. ¿Y para qué carajo nos sirven esas cosas, loco? O sea, en la última interpelación... Estoy queriendo bochar todo yo en la Asamblea ahorita. En la última interpelación que le hicimos, por ejemplo, a la secretaria del sindicato del IES, fue toda la presa ahí. Ya me quieren meter esos temas, ¿no? No, no, te cuento que sí vale. Es que si no, ¿dónde hacíamos? Por ejemplo, cuando uno llega a una casa legislativa, hay un radar y entonces... Claro. Bien entrenadito. Y te meto el tema. Claro, me metes el tema. No, pero así fue. Así fue. En realidad, si no teníamos ese espacio, ¿dónde más hacíamos? No íbamos a hacer en la gobernación o en el palacio de la ciudad. Son temas diferentes. Pero además es en la Quinta Bolívar, que es linda en Cuenco. O sea, no sé cómo tendrán en el resto de provincias, pero... O sea, para colmo, la Asamblea tiene un espacio que ha usado una sola vez y que para colmo es patrimonial. Es que comparte con otras instituciones en Cuenca. Ahí sí, te digo, se ha optimizado. Hay muchas cosas que funcionan ahí. Además, la Quinta Bolívar es como una suerte de museo. Tienes cuadros y cosas por el estilo. Pero hay que reducir, hermano, el tamaño del legislativo. Pero claro... Y ustedes están queriendo crecer. Verás, no, no, no. Si revisas mis intervenciones... O sea, ustedes digo, el Parlamento quiere crecer. Es que ahí es lo complejo. El problema es que siempre terminas metiéndote en el costal de la incompetencia y eso es tú. Es como que te digan o que te mezclan a ti con otro tipo de periodismo que es el que tú no compartes, por ejemplo. Pero en ese caso... Claro, pero asambleísta es mala palabra. Yo lo he dicho muchas veces, que la Asamblea tiene que reducirse a la mínima expresión por qué razón y no porque está en contra de la representación democrática, sino porque en realidad, si tú haces un recuento de cuántos vamos a trabajar ahí, realmente somos muy pocos. ¿Cuántos más o menos así le echas en un porcentaje? Oye, diciendo que muchos tenemos unos 20. Los que realmente hacemos el deber. Que se camella, pero se camella bien. Aquí están las ojeritas, ve. Y se camella bien, pero... O sea, vienen a ser 117 vagos. Pero es que es una locura. Y para el año que viene metes 13 más. Claro, eso es lo que a mí me cabrea, pues, loco. Y a todo el mundo, y a mí también. Porque eso significa que voy a tener que aguantar a los asambleístas 15 minutos más de discurso a tres semanas más. Entonces, yo estoy... O sea, pero si son 100% de acuerdo. Si son 20 los que trabajan, eso quiere decir que en tu bloque también hay un poco de vagos. Porque no andes en los 20 del bloque. O sea, en todos los bloques, te digo, hay gente que tiene sus objetivos. ¿Pero cuántos vas a fiscalización? ¿Cuántos vas a fiscalización? ¿Cuántos vas a fiscalización? ¿Otos vas a fiscalización? No sé, habría que pregunto. Ahí sí, no. No, ahí sí. Pero es que no me dan los números. ¿Cuántos es el bloque de ustedes? Es que yo no les hago la evaluación. Tú me dijiste, lanza un número al azar. ¿Cuántos son ustedes? 42. O sea, por lo menos la mitad con tus números son un poco de vagos. No hay cómo decirle nada. No, yo solo estoy... Números, Bolívar. Números, hermano. Claro, pues. Suponiendo que todos los 20 que trabajan son de... No, no estoy parando esa pregunta. No, verás, loco. Aquí ya me salen a mí las conversaciones. Pero sale, eso lo digo, ¿no? Como, suponiendo que del resto de bloques no hay... No, verás que de mi boca no ha salido. Ah, no. Yo solo estoy haciendo los números. Yo te dije que hay unos 20 de cada quien haga su acto de autocrítica. Oye, y se suman 13. ¿Hay dónde? ¿Espacio físico? ¿Dónde poner... Yo no sé dónde, la verdad. Y eso dije, también hay una intervención. Ahí está colgada. Incluso dije, ya ni entran. ¿Dónde más metes asambleístas? Y eso implica que llegue el asambleísta, que llega con su equipo. Que además, para mí se arma una... Es como una enorme comisión. Y alguien decía que por ahí que las comisiones no dan buenos resultados. Pero todo depende de la calidad del asambleísta. Si es que la gente evalúa y hace un buen ejercicio de lo que vas a llevar a la asamblea y de los resultados que están en buena hora. Y no hay cómo detener la llegada de esos tres. Está por ley. Tendrías que reformar la Constitución. Tendrías que reformar un mundo de leyes. Además que en año electoral... Está en la Constitución. En la Constitución 1. Y la ley de la función legislativa te prohíbe a la ley del Código de la Democracia... Un año antes. Que hagas un año antes una reforma a esos temas. Y en este caso específico, estamos frente a la muerte cruzada que nos puso un añito. Entonces, no hay chance de hacer todo en ese tiempo. Pero no hicieron reformas, no estaban haciendo reformas para requisitos para los legisladores. Sí, se está tratando una enmienda. ¿Y por qué ahí sí se puede? Porque en la Constitución te permite hacer ciertas enmiendas que no alteren la estructura del Estado y demás en donde puedas llevar ese tipo de problemáticas. Por ejemplo, el tema de los requisitos. La Corte Constitucional además dio paso. Y ahí se les está pidiendo cierta probidad. Ciertos antecedentes de respaldo, pero que es un poco subjetiva la huevada. Es algo que se tiene que debatir mucho porque el otro día en un almuerzo con algunos colegas conversábamos... Con los 20 que sí trabajamos. Entre los 20 que sí trabajamos. En ese almuerzo conversábamos y decíamos, a ver, ¿has notado que la bola de... Por ejemplo, hay muchos jueces que contaminan la función judicial. No digo que todos porque yo nunca voy a meterle en el saco de la incompetencia a todos. Pero hay cierto grupo de jueces que teniendo maestrías, PHDs y todo, terminan siendo HDPs. Eso es lo que dice el al pueblo. Rafael tenía más títulos que bombillos del árbol, loco. Y hay muchas personas que tienen ese sinnúmero de títulos y que en la práctica no representan propiedad. Y hay otros que no tienen títulos y también valen carpeta como Guillermo Lache. También tienes de todo un poco en este tema. Por eso digo que no es la panacea. Pero al menos yo sí creo, por ejemplo, así como le pides a un docente en la universidad que te dé una prueba de ingreso, le evalúes alguna cosa, debería ser lo mismo. Al menos para que conozcan el procedimiento parlamentario. ¿Y cuáles van a ser los requisitos? No se sabe todavía. Eso tiene que venir a una comisión, tiene que pasar por un debate. Ahí incluso podemos aportar algunas cosas. Pero, ¿qué te digo? Por ahora nada te garantiza si es que... Yo te digo una cosa en la... Yo clasificaré. Difíciles. Jodido, ¿no? Yo te digo una cosa. El sentido común... A ver, si es que hacen test de drogas, ni tú ni yo pasámoslo. Allá va a empezar de nuevo. Claro, examen de orina, Castro se queda fuera. Esa es la memoria. Claro. Verás, el sentido común. Te quedas fuera con el examen de orina, vos, ¿no? No, yo voy a pasar nomás. Claro que sí. Pase la muestra. Vamos, en este momento a tomar la muestra de orina en vivo. Por favor, hagan mucho Zoom porque... Porque va a pasar Luis Eduardo Vivanco a hacer la primera fuerza. Ya sabemos, ya sabemos. Un macro importante toca hacer ahí. No, pues en este caso tienes que ser más atrás. Más atrás. Verás, el sentido común, te decía. Eres un tipo de pene pequeño. Porque yo soy de uno de los teams sangres. ¿Qué es eso? Anda a averiguar. Team sangre. Claro, pues. Eso suena un poco macabro. ¿Qué quiere decir? Ya le, ya le, te voy a traer un manual. Este programa están viendo además los menores de edad, ¿no es cierto? No, no, esto sale ya en horario. Bueno, adivinen, ¿qué es el team sangre? Team sangre. Claro. Oye, pero... ¿Cómo crees que funciona? Ah, pues no, claro. No, es que la sangre es... Pero es que si es que hay buen bombeo corporal, entonces... Sí, tú bombeas. Eres buen bombeador. Por supuesto que sí. Eres un buen bombeador. Absolutamente. Claro, ya, muy bien. No hay cómo decir nada aquí. Claro, no, pues aquí es importante. Debería estar dentro de los requisitos para asambleístas hacer una medición para que luego no se la estén midiendo públicamente, porque los políticos se la pasan midiendo. Entonces mejor ya tenemos un dato fáctico de quién tiene más grande que el otro. Qué barbaridad. Claro que sí, pues. Me quitó el tema, lo que iba a decir. Estábamos hablando de los requisitos. Ah, te decía. Que así pongas lo que pongas. Y ya vos has puesto dos ejemplos de que no necesariamente eso te da probidad. Pero hay cosas que ya, como dice mi mami, es problema de olla. O sea, el sentido común, no hay un curso, una capacitación para adquirir sentido común en la vida. Ni tampoco para tener ciertos valores éticos y morales que aprendes, pero desde guagua. Entonces llegas a la asamblea o a cualquier parte de tu vida y si no tienes lo mínimo de eso, ¿y a qué propiedad? Por lo menos antecedentes penales podría ser un elemento objetivo. O antecedentes penales, sentencias ejecutoriadas. Lo otro, oye, bien complicado. Tal vez análisis psicológico, test de confianza, así como le hacen a la policía. ¿Quién sabe? El que hace es el que controla, pues. Entonces, si es que lo va a hacer el CNE, que está controlado por grupos políticos, te van a decir, tú sí estás loco, tú no estás loco, tú sí puedes, tú estás desquiciada, tú... Ahí es en donde ya te enfrentas, en cambio, a un sistema en donde tienes que reformar el sistema democrático y electoral del país y ahí sí entramos ya a otro tema. Y es responsabilidad de los electores también, ¿a quién eligen? Por supuesto, por supuesto. O sea, luego se están quejando de que la asamblea es una pendejada, pero esa gente no apareció ahí por arte de magia, sino que ustedes mismos, señores y señoras, votaron por esa gente. No vieron la papeleta, no investigaron, en fin. Claro, que el lindo bailaba en el TikTok y el chungo, paz, puta, toma el chungo. Entonces, luego no te quejes, o sea, en el caso de acá, del asambleista, acá tengo que reconocer que es un camellador y que se ha tomado el trabajo en serio, pero como él mismo dice, 117 más, no se lo toman así. Entonces, hay que hacer una reforma constitucional para evitar que el monstruo siga creciendo hasta el infinito. Yo creo que sí, en algún momento, en algún momento vamos a llegar allá, a la constituyente. Pero constituyente. Es decir, ya hablar de la estructura estatal, hablar de que para qué te ha servido ese famoso quinto poder, que es el del Consejo de Participación Ciudadana y esas barbaridades que también son más que politizadas. Tú viste y has visto cómo se maneja eso, entonces, ese tema, por ejemplo, es engordar el aparato burocrático y crear más entes que responden a los políticos, a la política. No digo que esté mal la política, porque sería un absurdo. La política bien aplicada está muy bien, pero responden a grupos políticos. Pero tú empujarías una asamblea constituyente. Pero por supuesto que sí. Oye, sería espectacular, sería algo bueno. Encabezada por nuestro plenipotenciario y maravilloso líder, Daniel Novoa. Oye, si es que esa es la idea y hay un consenso nacional, en buena hora. De hecho, para alcanzar ese objetivo, debería haber un consenso nacional, un gran consenso nacional. Desde las bases hasta los líderes políticos. Es decir, sí, tienes razón, todo esto se hizo pedazos. El país está en la lona en el tema de inseguridad. La reactivación económica es compleja. La pandemia nos hizo pedazos. La Constitución 22 nos va a salvar. Y la política... Puede ser, oye, quién sabe. A lo mejor yo creo que la que tienes ahora es una constitución extremadamente garantista. Y lejos de que tiene cosas positivas. Tienes avances buenos, por ejemplo, los derechos de la naturaleza y cosas que son de avanzada. Pero si hay temas como, por ejemplo, los de este quinto poder. O los vacíos que tienes en cuanto a la muerte cruzada. Ahí debía primerito prohibirse que regresen los mismos que salieron. Pues anda a ver que si hay todavía gente que estuvo en la pasada asamblea. Y primerito prohibir que se pueda hacer una muerte cruzada en mitad de un juicio político. También puedes poner... Ese tipo de vacíos no estaban previstos. Y el camino de la vida te va enseñando que son reformas. Y para eso mismo está la asamblea. Y para eso está el pueblo para la constituyente. Hacia allá debemos ir, creo yo. Y vos estás listo ya, vas a encabezar la lista de la SUA y de ADN. No necesariamente. Eso, a ver. Y ahí hay dos momentos que yo quiero resaltar. Oti, ¿cómo estás, Otito? Este, el tanto tiempo que no hemos hablado, Otito. No he conversado hoy en tiempos. Lo abandonaste, pues, loco. ¿Cómo vas a hablar, huevos? Si le viste las huevas, pucha, las dos semanas lo abandonaste. Para nada. Yo en la vida nunca llevo los temas hacia el plano personal. Uno. Dos. Creo que en la vida tienes que llevar muchos amigos y menos enemigos. Salvo que se te hagan en la vida esos, en los procesos de fiscalización. De ley te haces enemigos. ¿Pero traicionaste a otro? No, para nada. Absolutamente. De hecho, fuimos parte de un frente. Mira, yo desde... Pero llegaste por otro y te fuiste con el otro. No, no es así. Y eso es una mala apreciación. No fue tan así. ¿Por qué razón? Porque creamos una alianza y esas alianzas fueron en diferentes provincias de diferentes movimientos, partidos y más. Yo he trabajado ya tres años con mi colectivo Shungo. No nos hemos separado. Hemos sumado más gente. Y cuando hemos conseguido hacer frentes de apoyo con algunos partidos políticos, cuando tenemos objetivos claros, cuando tenemos cosas claras. ¿No es Shungo de alquiler? Absolutamente. Este Shungo es, pero... Shungo así... Shungo, Shungo. Shungo prepago, así... Nada que ver. No. No, no, no. Para nada. No es Shungo prepago. No es Shungo prepago. ¿Quién sabe? Pues si por ahí hay tal vez alguna o alguno que esté en esa onda, pero yo al menos no. ¿Por qué dice eso? No, yo no. Al menos en nuestra línea no hay eso. Pero quién sabe si hay de haber por ahí uno que otro. ¿Pero otro está bravo contigo o no? No, para nada. ¿Por qué razón? Yo insisto. Fue una alianza en donde tuvimos un candidato y eso está bien en la democracia. Mientras no sea, oye, una persona que esté este rato estilo alias El Diablo o esos que andan refugiados en Venezuela o en Colombia saliendo de aquí por delitos o crímenes terribles o violadores. No, no. Otto, creo que hicimos una buena campaña además. No se alcanzó por parte de Otto. Eso no me volvió enemigo tampoco. Fue un ejercicio democrático sano, absolutamente sano. Pero Shungo está con ADN para el 2025. Yo estoy en la bancada de ADN. Yo no pertenezco a ADN. Yo sé, pero estás parte de la jorga para el 2025. No hemos conversado de ese tema. Yo soy muy honesto y además lo digo públicamente porque en nuestro timing como asambleístas de este momento es distinto al de los presidenciables. Muy, absolutamente distinto. Ya salió una compañera tuya diciendo que cobraban 100 mil dólares por candidatura. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Vos sabías? A ver, dígame el nombre para acordarme. Mónica, ni sé qué, que salió ahí en un video diciendo que le estaban queriendo cobrar los de ADN 100 mil dólares por la candidatura. No, yo no creo eso. No he escuchado, pero si tú me dices el nombre yo te puedo confirmar si es que algo se ha oído adentro. Pero dime el nombre, o sea, más bien para saber a quién, porque las colegas son listas. ¿Cómo se va buscando vos en vez de estar te rescando en la parte? He buscando Navarrete. Mónica Salazar. Ella es del RC. No es Mónica Salazar. No, ella es del RC. Es de ADN. Mónica Salazar es del RC. Ese ya me va a buscar, me lo encontramos dormido. Hasta que le busques. Hasta que le busques. Pero el timing te decía. ¿Sí están en el timing ustedes? No todavía. Y te digo con suma franqueza. Este rato estamos recién en la mitad del corto periodo que tenemos uno. Los presidenciables ya están. Ahí sí te iba a hacer la diferencia. El presidenciable es, en presidenciables ya están este rato en una pre-campaña. Es evidente. Yo vi una convención recién en Guayaquil, en donde ya sacaron nuevos presidenciables del PSC. Tú viste ahí. Recién hicieron una convención. Es el jefe de Cocalón. Exactamente. Entonces, tú ves que ya de frente ese tema. Es que ustedes ya tienen el suyo que inamovible. Pero el tema de asambleístas, Luis Eduardo, es distinto. Para mí, y estoy casi seguro, no, no, la verdad, porque no me gustaría mentirte ni estar diciéndote cosas que no son. Pero yo creo que entre octubre y noviembre las cosas para la asamblea van a ser distintas. Porque ahí empieza ya una visión electoral de los asambleístas. Y no te puedo negar que así ha de ser. ¿Cuándo tienen que escribir candidaturas, maestro? Más o menos a finales de año, justamente. Octubre, noviembre, no puedes decir ahí el día anterior, vamos a ver. No creas. Hay candidaturas. Al menos lo que ha sucedido en el Azoi en los últimos años han sido decisiones que se toman los últimos días. Porque empiezas a afinar, a sentar cosas, a ver, bueno, ¿qué mismo? Oye, acá está esta persona que definitivamente le daña a la estructura o le puede hacer daño a la campaña. Entonces, tomas otro rumbo mientras no se tome esa decisión hasta el último momento. Entonces, yo creo que para nosotros será esa fecha. Pero para los presidenciables ya está a la vista. Ya está a la vista. Oye, lo que vemos es una bronca continua, cada vez más tóxica entre el Parlamento y el Ejecutivo. O sea, a mí ya me mata de la pereza, loco. Y creo que los jóvenes y la gente, o sea, ver a ustedes pelear. No hay nada que odie más la gente que políticos peleando. A menos que se tiren un puñete. Y arrancó bien, ¿no? Este, ¿qué? Y arrancó bien, digo. Claro, arrancó bien. Arrancó bien. Y ahora es puta TikTok de aquí, TikTok de allá. Que vos esto, que vos el otro. La compañera tuyo, Centeno, todos los días a putear. Del otro lado también. Hermano, a trabajar, compañeros. Y a eso los llamamos. Todo estaba bien. Veníamos aprobando 24 leyes. Casi todas, o todas, o mayoría o por unanimidad, la mayor cantidad. Porque había un consenso ya y una agenda legislativa en donde el presidente Kronfle llegó bien. Y lo hizo bien al inicio. Se da esta convención nacional en Guayaquil y cambia el presidente. Ya es otro presidente Kronfle. Casi, casi viene hasta con otra ropa. Y después de eso vas a ver que ciertas comisiones empiezan a hacer cosas descabelladas. Pero ¿a quién se le ocurre, a quién se le ocurre, Luis Eduardo, ponerle a la fiscal Diana Salazar a que haga un careo con un prófugo como Ronald Lara? No fue una cojudez de la asambleísta. Y la de ayer no fue una cojudez. Pero sí, lo que pasó esta semana fue que vos ves un panel lleno de cosas verdes y rojas en lo que es las curules. Y ves un montón de fichas rojas ahí que estaban a favor de dejarle impune alias el diablo. Pero solo de oír el alias ya salgo corriendo, hermano. Entonces ya son muestras de que ¿cómo puedes estar de acuerdo con esa agenda, Luis Eduardo? Si tú estás en mi lugar dirías lo mismo. A ver, ya están metiéndole estos manes a un careo a la fiscal con un prófugo. Luego le quieres defender alias del diablo. Entonces, ¿qué esperas en adelante? Porque ya toda esa agenda... Pero te has piteado con el PSC y los dos casos que me das son del RC. Pero te puse ejemplos nomás. Solo dices que Kronfle ha vendido hecho el arrecho de Guayaquil. Y porque ha vendido hecho el arrecho de Guayaquil hay que pelearse. Pero es que no me dejas acabar la idea. Es que lo dijiste. Yo recibe en PC la frase. A ver. ¿Qué pasa con el presidente Kronfle? ¿Qué trae los exhortos? Y vos, yo te he escuchado alguna vez. No, algunas veces. Que tú has sido uno de los más críticos de los famosos exhortos. Te he escuchado. Porque el exhorto finalmente termina en manos del Ejecutivo. Que a de ver si es que cumple o hace o no. ¿Qué hace con el exhorto? Entonces, si empiezas a dejar de traer esas chéveres leyes. Nosotros teníamos cambios del orden del día. Pero excelentes para poderles indultos y amnistías a la Policía Nacional. Y luego vienes con el orden del día. Ay, hoy tenemos que votar porque tal provincia sea la capital de la carne. Y encima tienes seis intervenciones en ese punto. Pero es suficiente como para armar una guerra política. Por el día de la carne. No es suficiente. Pero ya te cansas de que estés exhorto, exhorto, exhorto. Cambio del día, exhorto, exhorto. Pero el presidente les acusa a los otros de tener un pacto lazo, nevótico, rea. Oye, no es descabellado. Yo he visto muertos cargar ladrillos, compadre. No, no, no. O sea, cuando uno ve esas cosas en la política. ¿Tú crees que es posible? Pero claro que es posible. Lazo, nevótico, rea. Se han sentado ahí a hablar sobre cómo vamos a joder a Daniel. No sé si a los tres, pero no necesariamente ellos, ¿no? Vos tienes figuras que pueden haber estado conversando. Entonces, ¿cómo entiendes vos que le dejas en la impunidad y sin censura política a un ex ministro del presidente Lazo que tenía una prohibición, una inhabilidad que está incluso reconocida por la Contraloría? Y le dices, no, siga nomás la Asamblea, no le hace nada. Pero adelante, pero perdonemos el juicio a Wilman Terán. Oye, ¿en qué cabeza cabe? Estoy completamente en desacuerdo. Entonces, por ahí dices, ¿cómo llegas a esa decisión? ¿Cómo le salvas a un ministro de ese porte? Porque vos sabes quién era ese ministro. Ya, pues ya están en bronca, entonces tienen que adelantar los suyos. Ellos son ministros que ya huelen a la forma tan así. No, 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 no hay que ser tan ingenuos en la vida. Yo creo que ahí sí hubo una conversión, pero creo. Es mi humilde apreciación. ¿Vos que a Sebastián Correal, ¿qué le hace que le sancionen políticamente? Sí, man, ya, 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 ya. Lo que pasó por el gobierno, su patrimonio y sus deudas bajaron tres millones. A Teleamazonas le fue de puta madre. Ya no es que necesite el carguito. Pero a vos te parece, por ejemplo, que le hubiésemos dejado nomás a Santos Alvite que se vaya así tranquilito a la casa después de todo. Pobre Santos Alvite, me da pena cada que hablo con él, me da una ternura, hermano. Pero evidentemente se van adelantando las broncas políticas, pero ustedes salieron a decir... Y le traes a la canciller Sommerfeld. Bueno, es una agenda del correísmo respetable, ¿no? Porque están defendiendo a su compañero. A Jorge Glass. Ajá. Ni más ni menos. No me sorprende, me explico. O sea, lo normal de Rafael es defender a Jorge Glass. Pero el país, ¿sabes qué es lo que piensa en cambio? Lo normal es que... Pero el país, ¿sabes qué es lo que piensa? Que es la asamblea. Y no es la asamblea. Porque sí sabemos quienes vemos esas atrocidades y esas barbaridades jurídicas y políticas que te ponen los pelos de punta. Acá Andabarre te lo puteó correr el otro día por decirle rata a Jorge Glass. No dijo, estos jóvenes, ¿cómo pueden ser tan enfermos? Mi solidaridad con Navarrete. Sí, que tienes el alma podrida. No hueles tan bien normalmente, pero no creo que es el alma. Yo creo que es la falta de aseo. Claro. Oye, pero ustedes salieron con que el presidente lo querían declarar loco al presidente. Hubo un tuit, pues. Hubo un tuit. Claro. Eso está como lo vi en TikTok. O sea, guerra política porque quieren declarar loco al presidente de la república. Por un tuit de Mónica Palacios. O sea, no fue guerra política tampoco. Yo no le vi tan... Yo no le magnifique tanto. Pero en realidad cuando empezaron a comentar ese tema, y luego se reconfirma con eso, porque ahí comete un error. Hubo un tuit, Adrián. Hubo un tuit. Pero ahí cometeron un error. Ahí cometes un error. Y después de que tienes el rumor, y de que todo el mundo empieza a hablar de eso, te lanzas el tuit. Oye, pero es Mónica Palacios, pues, loco. Hermano, esa man está loca. Esa man tiene su personalidad y su huevada. No pueden decir de que hay un pugno entre dos poderes del Estado y se pretende destituir al presidente de la república porque Mónica Palacios puso un tuit. No necesariamente. Yo creo que adentro sí se cocinaba algo. Yo esa semana estaba con una enfermedad de la panza, así que no pude ir. Pero de lo que vi... Sí me contiene que tuviste en diarrea una semana. Sí, me agarró mal. Algo comí cerca de la asamblea. Ahí estábamos hablando. Oye, y aquí son testigos, ¿verdad? Ricas, huecas en la asamblea. Ricas, puta, dos semanas cagándose. Pero, pero qué. Algo me hizo mal. Ahí están tus ricas, huecas. No, no voy a decir. ¿Qué? No, no. Paso. Pero es verdad. Aquí estuve hasta las seis de la mañana en la clínica. Pasteo creo que se llamaba la clínica, sí. Pero también es que desayunas, trago almuerzas, trago merendas, trago vos, loco. Ni que nos hubiésemos estado viendo muy seguido. Claro, no. Pero en la política se chupa duro, pues, loco. Oye, no he tenido tiempo. La verdad es que aquí no había tiempo. Adrián Castro. ¿Por qué me mientes en mi cara? Pásame el polígrafo. Claro. Salud, a ver, puta. Salud. Ya dice que no chupen la política. Si la política se hace chupando. O sea, si se toma uno que uno. Yo no te voy a negar que sí me tomo unos traguitos, pero no en medio de semana. Es bien complicado, ¿no? Estábamos en, yo al menos estaba en dos comisiones. Y más el pleno. Era bien complicado. ¿Y el chucheque de la asamblea qué tal es? ¿Cómo haces? Es que no he tenido todavía chance, verás, de mandarme una buena chuma. ¿Qué bestia? ¿Qué mentiroso? Es que te firmo. Es que te firmo. Ya eres diputado profesional. Oye, no me van a dejar mentir. Pero el otro día decía, qué bestia. Digo, antes sí teníamos tiempo por lo menos a echar una bielita. El otro día jugaba el Ecuador contra Jamaica. Era ya las 7 de la noche, creo. Y tuvimos que ver en la misma asamblea, porque ya no podíamos salir de otro lado. Pero ahí tienen pantalla gigante en el pleno. ¿Qué va a haber? No, pero fuera lindo, pues, que te proyecte. No, no, no. ¿Te imaginas el escandalazo? No, al siguiente día te crucificas. Sirviendo bielas y toda la base. Si yo fuera presidente de la asamblea, ahí a pantalla gigante, bielas, hermanos, nachos, alitas. Todos los juguetes. Con la plata del pueblo, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Pero sí, a lo que quiero llegar, Adrián, es que ustedes, la clase política, la asamblea y el gobierno, están armando pito porque se van a elecciones. Para mí, el argumento del gobierno es justificable o no, es ya no sirvieron estas momias políticas el tiempo que nos servían, ahora tenemos que distanciarnos, porque nosotros somos la nueva política y no podemos ir a elecciones de la manito del PSC y del RC y hay que armar pito. Y con miras a las elecciones. Entonces, cada semana, nueva bronca entre la legislativa y el Parlamento. ¿Por qué? Por un tuit. ¿Por qué ha cambiado de perfume Henry Cronflay? ¿Por qué el presidente sale en una entrevista pactada de Radio Sucre a decir ni sé qué, qué, ni sé cuánto? Y yo digo, chucha, brother, ¿qué fue el endurecimiento de las leyes? Me subieron cinco años, creo que, al asesino. Brother, ¿y ustedes están en otra huevada? ¿Están en otra realidad? Yo no estoy en otra huevada y otra realidad, te juro. Digo, la clase política. Ah, perfecto. Hablemos de que entre el legislativo y el ejecutivo este rato ha habido ese tipo de disputas y más. Pero sí habemos voces críticas, Luis Eduardo. O sea, y además te digo, ni de lejos soy el único. Hay cantidad, y yo considero gente valiosa en las diferentes bancadas, que pide de favor, que ruega, implora, que por favor volvamos a retomar la agenda que aprobamos en enero. Hay leyes súper buenas y que faltan todavía. Aunque ya gran parte de las leyes han ido saliendo. El problema es que hay falta de comunicación. Y ahí sí te digo, hay un problema, y ahí el presidente de la asamblea tiene que, yo no sé qué hacer, o hacer una cuenta de nueva comunicación, o qué sé yo, porque no cuentan lo que se hace en la asamblea de bueno. Hay cosas... ¿Qué te dices? Claro, no, no. ¿O comunicación entre los poderes? No, hacia afuera. Porque... Porque Henry y Esteban eran puta. Claro. No, por supuesto. Pero falta... Falta que la ciudadanía conozca cosas positivas que sí pasan en la asamblea. Y también necesitamos hacer caso a las voces que estamos rogando que vuelvan a traer los proyectos que están ahí quedados. Y solamente por ponerte un ejemplo, para que además tú incidas de alguna manera en eso, desde la parte comunicacional, la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es clave. Y para mí es mucho más importante que el COIP. En el COIP se aumentaron las penas, metiste el tema de la extinción de dominio, chévere, pero en esta ley estás yendo a poner candados para que los delincuentes, corruptos, violadores, sicarios y demás salgan con un juez multicompetente del Cantón Patito. ¿No ves que te sentencian en Quito, te sentencian en Cuenca, 35 años a un hijo de madre? Y resulta ser que presentan una medida cautelar, un habeas corpus o una acción de protección y le liberan. Ese candado es vital y ya está este rato dentro de la comisión. De hecho, esta semana vamos a tratarlo ya para mandar a segundo debate. Esa es importante. Y ahí te digo, ¿para qué perder el tiempo en tanto exhorto si podemos agilitar este tipo de leyes que son recontra, hiperproductivas? O en esta ley anticuy. ¿Cuál es la ley anticuy? Cuidado, me ponen una ley anticuy. Porque ahí sí te salta Cuenta y toda la sierra. Hay esta ley anticuy, pues esta ley en la que ya no hay cómo presentar el cuy empalado, pues. Cuy que sale así, delito va a ser. Cuy así, que a mí no me gusta, pero el cuy así, tampoco creo que tiene que ser delito. Pero esta ley loa de animales no humanos. Esa huevada, ¿qué te pasan haciendo huevadas, loco? ¿Cómo eso de que no hay cómo mandarle un WhatsApp a Navarrete a las seis de la tarde? Pobre Navarrete, no le explotes, oye. Un WhatsApp a las seis de la tarde, no hay cómo. No le exploten a Navarrete, hagan un hashtag. No le explotes vivanco a Navarrete. A Navarrete, vago sin vergüenza. Sí hay cosas que evidentemente están ahí, oye, y que desde mi punto de vista rayan en lo extremo, en lo radical. Cuando estuve con la gente de los mercados, casualmente, en el mercado 10 de agosto, y estuve recorriendo la Don Bosco en Cuenca, en donde tú tienes ahí al chanchito ornado, tienes a los cuyes y toda la cosa. Pollitos asándose ahí. En el cabo, en Paute, por ejemplo, los pollitos. Y acá también en Quito tienes cantidad de zonas en donde te exhiben. Y vos que en casa te has de asar un cochinillo, joder, así. Bueno, fuera. Claro. O irán en la casa. Pero en esas zonas, por ejemplo, el rato que se enteraron de esa barbaridad, lo primero que dijeron es cómo vendo. Si esto es la tradición, oye, desde mi bisabuelo hacen eso, desde mi bisabuela venden eso. Una estupidez. Entonces, son cosas que ya rayan en lo extremo. El cangrejo, bro. El cangrejo. Y cada vez que me escriben grupos, por ejemplo, me han escrito tantas personas diciendo, Adrián, mira lo que están tratando en la asamblea. Y yo he dicho, vean, ni se estresen. Porque estoy, no te puedo decir el 100% seguro, pero sí te puedo decir que después de hablar con muchos colegas sobre estas barbaridades que están queriendo poner en esa ley, hemos visto que desde las bancadas no van a tener los votos. Es decir, tendrán que... La ley anticangrejo no va a pasar. Es que es imposible que en esos términos pase. Es un absurdo. Eso de ponerle... De la asamblea no me sorprende nada. Pero es que ponerle a un camarón antes del ceviche o darle un tratamiento psicológico al camarón y este tipo de cosas son extremos que no están bien. De ahí hay cosas que la naturaleza... Yo me paso matando moscas en mi casa, loco. Claro, imagínate, ahora tienes que jalarle para conversarle antes. Señorita mosca, entienda usted que este es mi pan, no su pan. Claro. Tenga la bondad de no pararse en mi sopa. Claro. Le sacaré con salvavidas porque se hundió. Señorita rata que está aquí mordisqueando los juguetes de mi hijo. Por el amor de Dios. En esas huevadas. No, hay temas que hay que intensificar en el tema de la defensa animal. Por supuesto que hay muchos temas que tratar. De hecho, el tratamiento de los animales ferales o los perros ferales que hay en ciertas zonas del país que son un problema en ciertas comunidades y que tienen que ser tratados de alguna manera. Pero del otro lado tienes estos extremos que de ninguna manera... Fíjate, te digo que he hablado con colegas de las diferentes bancadas y de la misma comisión y me han dicho definitivamente esas cosas no van a pasar. ¿Quién fue el de la idea de esa huevada? Oye, llegó un proyecto de ley y entiendo esa comisión desde la Defensoría del Pueblo. Es decir, ni siquiera es una iniciativa de la Asamblea Nacional. Oye, pero ustedes están peleando con todo el mundo. O sea, por ejemplo, ya en el gobierno vos eres mi único amigo. Ya. Y el Esteban. De ahí. Ya se pelearon ustedes con todo el mundo. Oye, yo me llevo con todo el mundo. Pues sí, pues. Yo me llevo con todo el mundo. Sí, pero el gobierno se ha peleado con todo el mundo. ¿Cuáles son los amigos del gobierno? A ver, yo creo que en una época que tú iniciaste diciendo ya estamos en año electoral. Sí, pero les hace falta chilearse, bro. Es que las disputas políticas también son respuesta a algunas acciones que tienes de lado y lado. Yo también he visto sin duda alguna equivocaciones de parte de los voceros del gobierno, pero es evidente que hay equivocaciones. Las he criticado y lo he dicho. Qué barbaridad lo que fue a decir este vocero. Pero yo creo que tienes que llevarte tú al presidente a Santa Marianita en Manta, hijo de puta, dale un happy brownie que disfrute la ciudad, que se tranquilice, hermano. Hay que llevarle a Santa Marianita a un grupo enorme de políticos, no solamente del gobierno, sino además de la asamblea. Y al presidente ahí. Algunas. Una fumetiza salvaje que yo propongo para salvar la patria. Oye, porque el presidente anda muy cabrera, loco. Oye, yo creo que hay momentos en la política en donde frente a los problemas que giran en torno a tu margen de acción y lo demás, te pueden llevar a ratos a reaccionar de alguna u otra manera. Y yo te digo eso en los líderes, en los gobernantes, en los concejales, asambleístas, perfectos alcaldes, es normal que tengas esos momentos. Tampoco hay que satanizar. Tampoco hay que satanizar. Me preocupa un poco. Hay quien dice que hay rasgos ya de autoritarismo en el presidente de la república. Al menos de mi parte, te digo, con todo, además del conocimiento de lo que tengo alrededor de lo que está pasando en el tema político, yo no he visto hasta ahora al menos un tema. Esto va a quedar grabado y te lo voy a enseñar diez años después, ¿no? Dale, dale. Pero entonces vos dices, Daniel no es un tipo autoritario. No, yo creo que tiene momentos en donde explota como cualquier otra persona. Momentos de autoritarismo. Momentos autoritarios. Hay momentos. Y de hecho, si es que retrocedes a todos nuestros expresidentes, todos han tenido momentos críticos y jodidos. ¿De autoritarismo? De momento de explosión y que te salga el mal genio un rato de eso. Lenin chileaba, brother. Lenin chileaba, hermano. Pucha, yo sí, viejo, pucha, yo le combatía al viejo, pero... Pero yo hasta ahora, verás, no he escuchado decir gordita horrorosa ni le he escuchado romper periódicos ni le he escuchado ese tipo de epítetos como engreída o un tema, por ejemplo, en donde más se expresa el tipo de autoritarismo es en una actitud machista que hasta ahora no he visto tampoco cuando es... He visto gobernantes, por ejemplo, o líderes locales que sí son de... ¿Qué opinas del retiro de visa de Alondres-Canteajo? Oye, el tema de Alondres es un tema muy discutible, muy debatible. No te estoy preguntando si es que a mí me preguntas... Si es que a mí me preguntas, yo creo que si es que voy a un país en donde me están acogiendo y tengo que tener a ratos una posición de respeto a ese país, pues evidentemente una situación peor que la que estaba atravesando Cuba, ¿no es cierto? Tú sabes que el Ecuador aquí no tiene de esos visos de... dictadura y mucho menos. La mamá vive aquí desde los 12 años, loco. No, no conocía, por ejemplo, se detalla. La mamá vive aquí desde... Ni siquiera le conozco, mira, ni siquiera le conozco, pero de lo que he escuchado en la crítica, al menos, porque escuchas de lado y lado, unos te dicen... ¿Tú estás de acuerdo con haberla votado el país? Oye, no sé, no creo yo, yo no lo hubiese hecho, yo tengo un nivel de tolerancia mucho más elevado. Yo sé que tú no estás de acuerdo con eso. Yo tengo un nivel de tolerancia altísimo. Es más, hasta a ratos, demasiado. Tengo chungo de madre a ratos. Te ven las huevas a veces, dices por... No tanto a ese nivel, verás, pero el rato que me haces una me enseñas, porque yo aprendo las lecciones que me da la vida, pero yo sí tengo un rango. ¿Tú estás en desacuerdo de haberle quitado la visa a Londres, Santiago? Oye, si es que me preguntas para sí. No te va a putear, Daniel, loco. Te estoy diciendo, yo nada más que... Fuera, pucha, desterrado. A vos no te pueden desterrar, tienes que mandarte a Cuenca, Yo sí tengo un nivel de tolerancia mayor. Nos quitan la visa, vos yo termino en Loja, vos terminas en Cuenca, loco. Nos vemos en Susudel, en la mitad del camino, loco. O en la Jarata. En la Jarata. Como es en el tambo, en la frontera. Ahí es donde vendían esos caldos de gallina de las hermanitas Alvarado. Sí, viven todavía las hermanitas Alvarado. ¿Me estás preguntando? Sí, te pregunto. Engoña. No, claro, engoña, engoña. No, las hermanitas Alvarado, yo cuando las conocí como hace 15 años. Ese caldo de gallina. Ya tenían 100 años, creo. Y decían que era el caldo de 100 pies. Pero eran de Vilcabamba, entonces vivían hasta más, creo que. Le decían el caldo de 100 pies porque la cooperativa que iba a Loja paraba ahí en donde la señorita Alvarado a la madrugada y a todo el mundo le tocaba pierna en el caldo, pues loco. Entonces decían esto es caldo de 100 pies porque sacan unas gallinas con 100 patas. Claro, tanta pata. Claro, solo era de pata, pues señorita Alvarado. Buen lugar, buen lugar. Eso solo entendemos la gente. Sí, solo del sur nomás. Solo la gente del sur. Entonces tú eres team Alondra, ¿no? Tú vas a votar en contra de Gabriela Sommerfield en el juicio político por eso. Aguanta, no se me acelere. ¿Qué está tomando? No se me acelere. Ah, este es Fusti, cámbiale. Pero este es wrong, entonces voy a intercalar. Una cosa es que tenga mi grado de tolerancia mayor y superior y otra cosa es que yo aborrezco y sí, eso sí te voy a decir, critico mucho cuando un periodista o un comunicador se sobrepasa de la línea en ciertas cosas, ¿no? Eso sí, eso sí repudio y no porque sea ella, sino porque veo y digo, puta, qué tóxico y cambio, o sea, cambio, hago escrola y paso. Esto es lo que hay que hacer. Sí, pero además no le conozco. No le conozco. Hay gente que se lleve y dice, ah, qué chévere, buena gente, otros dicen, oye, qué turra la mano, oye, yo no le conozco. Y mientras no tenga ese... Ah, pero entonces tus principios dependen de que tú tengas una relación personal con las personas. No necesariamente, sino que no le he seguido. Tal vez si es que le veía mucho, si vea tu programa, te conozco porque he visto tu programa muchos años, a lo mejor digo, ah, chévere, si le conozco. Ojalá lo voten. Ojalá le saquen al vivanco lo más pronto posible. No le des ideas, hermano, al presidente, que mañana el vivanco te termino en Palestina, yo en donde sea. sino que sigues, pues es como que le veías a ver. Acuérdate, don Alfonso, ya, ya, el ejemplo más chévere. Yo como crecí viendo le a don Alfonso en Ecoavisa junto con todo su elenco de televisión, ya sabes, empiezas a tener, no necesariamente porque tengo una relación personal, ni a de saber que existe don Alfonso. Oye, pero por ejemplo, ya sigues pues, ya te haces la idea, ya haces cariño, no sé. Pero meter al hijo de Abad en la roca, ¿te parece un exceso? Yo no creo que el presidente le haya metido preso, pues hermano, ahí sí, imagínate, ni que fuera fiscal o ni que fuera juez, ahí deberíamos preguntarles a los jueces que hicieron. Pero él decide a qué cárcel va o no? Yo no, imagínate. No manejas, no. Hermano, el juez en la sentencia te pone las cosas, imagínate. ¿A qué cárcel vas? Es más, ¿sabes qué pasa? En Cuenca, te voy a poner un ejemplo, porque es lo más cercano que viene. En Cuenca, si tú caes detenido, te dice llévele al centro de detención de acá o de acá. Claro, por eso es que hay por ahí una promesa del alcalde que dijo, yo no voy a permitir que vengan presos de otras partes. ¿Cómo? Si el juez te va a sentenciar, te va a decir, lleve la turi, por ejemplo. Es decir, hay cosas y cosas. Entonces, Daniel no es autoritario, tiene arranques, momentos. Yo creo que tiene su buen mal genio, igual que cualquiera de nosotros. Y además, en lo político y estando al frente de un país en el que te están dando palo todo el tiempo o estás en una situación conflictiva, dentro de la política, si eres un líder y estás recibiendo tanto estrés, explotas algún rato. Pero no se está quedando solo. Habría que preguntarle a él. No te digo a ti. Es que yo no soy del partido como tal. Pero eres un lector cesudo de la política. Sí, pero no creo tampoco eso, verás. Lo que pasa es que ahí vuelves al tu mismo discurso. Nos encerramos dentro del nicho de la política y dice, ¿ustedes solo y cuántos somos en el país? 500. No, pues. O sea, somos 17 millones. Que estamos hablando de eso sería... Que tenemos otras prioridades. Hay un montón de prioridades. Y el tema de la seguridad, hermano. Yo te digo... Pero ve ahí, Luis. Vos me estás... Ahí me vas a dar la razón. Le escuchaste anteayer al comandante de la policía que dijo, no sean malitos, necesitamos poner el tipo penal porque todos estos sicarios que le mataron a nuestro policía en Guayaquil son menores de edad y en otros países esto ya está regulado, trabaja en asamblea. Pero eso no estaba en la consulta. Si te das cuenta que ahí están... No necesariamente, pero necesitas trabajar en ese tipo de cosas. ¿O qué pasa? ¿Estás de acuerdo con sancionar como adultos a los menores de edad? A los sicarios, sí. Sicarios. Claro, pues... Niño que dispara. Porque si es que es un niño que está robando, hermano, le puedes educar. Pero yo soy de la idea y lo digo así sinceramente. Un violador para mí no se recupera. Y lo digo frontalmente. Para mí ese sujeto no se recupera. Un violador, un asesino de esos que te ven en la gay y te pueden ir arrancando el corazón, para mí no se recupera. Y si es menor de edad tiene que ser tratado como un adulto. Si es un sicario, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que sí. De ahí, si es que oye, ese menor de edad robó o algo... Tiene rehabilitación porque probablemente no tuvo educación porque el país, el gobierno no le dio educación porque no le dieron oportunidades. Si dispara sangre fría es un tipo que nació malo. Porque en la costa, por ejemplo, en muchas partes de la costa norte no tienes una canchita de fútbol en donde Seuau iba detrás de hacer un poco de deporte para no estar en la droga porque no le diste la oportunidad a sus padres para que trabajen. Ese señor sí se recupera. Ese joven, ese niño sí se recupera. Pero ese niño que mata sangre fría. Yo estoy de acuerdo contigo en alguno de ustedes. El violador para mí no debió llegar a hacer eso. Hermano, yo me encargaría de coger y cortar. Yo mismo. Fuera yo mismo. ¿Tienes? Ley Bobbitt. Ley Amara yo. Ley Bobbitt. Y probablemente a los violadores tienes que castrarles. O castración química o castración... A eso me refiero, la castración química. Yo incluso con cuchillo, hermano, pucho, en eso, este... Ahí se te acabó tu juguete, pendejo. Así tiene que ser. Pero un niño, por ejemplo, 16 años, 15 años, entra a una banda criminal desde los 12, lo utilizan para el microtráfico, empieza a crecer en ese mundo. Terrible. Hogar violento, padre ausente, consumo de drogas, pobreza, y empieza a recibir dinero por eso y a los 16 años se da cuenta de que le dan 500 dólares por disparar un tiro y esté a un fulano. Paz. Oye, o sea... Tú dices, esa persona no tiene solución y tiene que ser tratada como un adulto. Tiene que tener una sentencia fuerte, extremadamente fuerte. Extremadamente fuerte. ¿Esa persona nació mala? No, para nada. ¿O la sociedad lo volvió mala? Yo creo que además se den ciertos destratos de la sociedad que fueron abandonados, Luis Eduardo, porque generalmente esto pasa en los barrios periféricos que no tuvieron. También hay ricos hijos de puta, ¿no? Y miles. Pero te digo, en temas de sicariato, drogadicción y más, esos jóvenes, esos chicos, nacieron en donde no tenían el mínimo, el mínimo acercamiento del Estado para darles educación, deporte, arte, cultura, nada pues. Entonces, lo ideal fuera que no lleguen a pasar eso con los jóvenes. Pero si es que llegaron a eso, hermano, perdóname. Ayer le mataron a un policía y pueden matar. Oye, yo veo las imágenes a ratos en el país son extremadamente sangrientas y ves que es de 17 años esta persona que la mató. ¿Por qué no le vas a sentenciar? Mañana, si no le recuperas al ambiente de esa persona o donde está... A los 17 años es como que... Es grave. No es que hay mucha diferencia. El día que... No es que tu cumpleaños te llegó la luz de la madurez, hijueputa, a los 18 años. Así es. Hay gente que tiene hasta 50 y todavía no madura, loco. Totalmente. Y además, oye, uno tiene pues hijos, sobrinos, gente de edad desde los 14, 15. Ya tienes. ¿Cómo vacilar el país? Hablábamos antes de Cámara Vilcabamba. O sea, Vilcabamba, uno de los lugares más lindos del mundo para mí. Ahora está terrible, loco. Y marcha hubo hoy día o ayer de los pobres gringuitos, loco, ahí diciendo que nos están violando. Y a lo que va esto, Adrián, es de que ustedes no han solucionado. Ustedes, bloqueo de gobierno, gobierno, tal cual ejecutivo, oficialismo. No han solucionado el tema, loco. O sea, tuvieron un muy buen boom mediático del asunto, pero la cosa en la calle está caliente y no hay del 15% que nos subieron el IVA para la seguridad. Bueno, tendrá que retornar, hermano, tendrá que retornar. ¿Quién es de esa plata? Es que tiene que retornar a eso porque de lo contrario será el primero que fiscalice. Pero entonces háganlo, diputado. O yo fiscalizo y fiscalizo bien, además, no vayas a creer que yo me quedo dormido en los laureles. Convóqueme a su paisano malo. En su momento al mismo presidente le dije alguna vez y él me dijo cuando yo le hice la pregunta si en su momento en el camino del ejercicio de fiscalización te encuentras o me encuentro yo con alguien del gobierno y lo fiscalizo, dale. ¿A quién la tiene patente de corso? Yo como mandante porque yo soy tu mandante. Así es. Aunque no soy tu votante. No, pero está bien. Igual sigo siendo tu mandante. Claro. Y aquí es mi programa y yo sirvo el trago. Entonces, aquí mando yo. Soy el dueño de la pelota. No juegas. Claro. Este de haber sido el que llegaba a la cancha con la pelota de bútbol y elegía quién juega y quién no. No, yo no tenía. Ahí ya estoy viendo. Yo no tenía pelota. Yo era el que llegaba ahí y me iba llevando la pelota. Oye, nadie está fiscalizando eso. Nos subieron tres puntos del IVA y dijeron que eso era para seguridad. Esa plata se la están chupando en sueldos, en deuda, en lo que sea, pero habíamos quedado que era para seguridad. Y no hay uno que esté fiscalizando eso. Eso es falso. Y vos, porque eres pana del ministro de Finanzas, ñaño, como eres de Cuenca hasta primo, has de ser, te has de ver muchado a la prima, como es todo en Cuenca. Pariente. No, mentira. ¿Eres pariente? No, no, digo, vos dices que se ve muchado a la prima. Claro. No, no, es pariente. Claro. No, no, verás. Pero a la prima la pierden encima, mi hermano. Y en Cuenca eso, mucha enoja, es durísimo el tema de la pierda a la prima. También es complejo. El ministro malo, que es todo menos malo, tan tipo bueno. Pero la plata era para otra cosa. Sí, pero no es tan así que no fiscalizamos. No es tan así. A ver, dentro de las aristas que tú tienes de seguridad, tienes un montón de temas que tocar. Ahora, si es que dejas que una sola persona haga ese trabajo, ahí te doy la razón. Pero cuando empiezas a investigar minería ilegal, bingos millonarios que ocurren en ciertas... A veces yo te hablo de mi provincia y estoy fiscalizando muchos temas de la provincia y otros temas nacionales. Bingos millonarios. Claro, pues por supuesto. Están prohibidos. Pero era una brutalidad lo que acabó de pasar en Ponce Enríquez hace escasos meses. Sorteabas cuatro terrenos, camionetas, carros y todo. Una locura. Eso estoy fiscalizando. La minería ilegal es el zig zig. No se invita al bingo, loco. Yo te invito a los bingos del barrio que son de los alhajas. También son ilegales. No, los bingos del barrio no son ilegales. Déjate de cosas. No están prohibidos los bingos del barrio de azar. Los bingos del barrio no son prohibidos. Son prohibidos por la constitución de nuestro plenipotenciario o Rafael Correa. Pero eso es ya donde vos te vas. Hacia Las Vegas. Ah, no. Las Vegas es legal. Eso os traga monedas. Yo quiero esos bingos donde regalan terrenos, loco. ¿Dónde es esa boda? Ándate a la Ponce Enríquez y anda a ver lo que hicieron allá. No, pero hice algo muerto. Y eso es heavy. Pero entonces, a lo que voy es si es que todos los asambleístas nos concentraríamos no solamente y en esta época en donde entras a los órdenes del día terribles que entras hasta oye, despechadísimo a ver qué temas se están poniendo. No todos. No me gusta generalizar nuevamente. Pero la mayoría de temas últimos son terribles. Y del otro lado tienes el tiempo para fiscalizar. Fiscalicen. Pero fiscalicen. Mira lo que hicimos ahora en Cuenca y no es por cambiar de tema sino que cabe en el momento. Nos unimos cinco asambleístas de diferentes bancadas camisetas políticas. Oye, discrepamos en el día a día un montón de cosas. Los asuallos. Así fue. Es que ustedes sí tienen esa nota bacana de que no importa. No, no, nosotros eso puede ocurrir en cualquier parte pero tienen que hacerlo. Eso hacen los asuallos que es chévere, loco. Y hay que hacer porque eso nos permite fiscalizar temas que no has tocado en 30 años como el sindicato del IES. Claro. 30 años y todo el mundo hermano ha sabido esto. Entonces sí te digo que hay la capacidad a esa vieja como le cayeron durísimo hermano. La mantenía hasta el perro trabajando en el IES también, pues qué cara dura. ¿Cuánto es la cuota? No tengo cómo es este no tengo conocimiento de cuánto desconozco desconozco la cuota que les voy cobrando años y fue mucha de esta gente. Mira que si hay cómo fiscalizar y en los temas de seguridad te digo no es solamente votarle el muerto a una o dos personas nosotros estamos o fuimos electos para poder hacer trabajos de fiscalización y con resultados oye al menos los que estamos y todavía no hemos sacado te digo a lo mejor ni el 20% del trabajo de fiscalización que está en nosotros en nuestro equipo de trabajo tú vas a ver que los que vayan saliendo son igual o más grandes de los que estamos sacando ahora. En este tema de los hoy requerimos unirnos porque estamos frente a una organización enorme que ha manejado el sindicato durante años entonces si es que no cerramos filas los cinco y un hito por ahí se va ya no hay cómo aquí era necesario a ver autoridades vengan 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 unámonos y peleemos si puedes hacer cosas vale la pena si es que tienes resultados si te quedas a medias nada vale la pena cuando te quedas a medias yo ya estoy ¿qué edad tienes? 43 43 voy a cumplir 41 ¿a vos no te dio la crisis de la mediana edad? ¿el cuarto piso? sí cosa seria ¿cómo te dio a ti? porque te puede dar te puede dar de varias formas ¿no? o sea o me voy a ir con una venezolana voy a divorciarme voy a comprarme un convertible y voy a estamparme en un poste a las 3 de la mañana con una botella de whisky chuya oye chuya viaje que teníamos planificados con los cuarentones que cumplimos de esa misma época los 40 total quiebra JetBlue y nos quedamos sin los pasajes teníamos hasta entradas a un concierto de Guns and Roses hermano se iban todos los cuarentones claro toda la jorga de cuarentones total quiebra la aerolínea y no hay concierto de Guns te quedaste con la mochila llena de condones vos ahí Juan Madre que bestia ya estás no digo yo nunca dije que van a hacer que van a hacer seis amigos cuarentones con crisis de la mediana edad en el extranjero oye hermano que son tantas cosas pues no yo por eso no tengo amigos entonces no me voy a no me voy a ningún lado por eso yo mi mochila es libre libre de condones pero muchachos que haría los cuarenta años de Luis Eduardo utilicen utilicen los preservativos yo lo que digo es de que terminamos siempre hablando de siempre de sexo este yo lo que digo es como que estoy en un punto de mi vida que digo puta vale la pena o sea todo esto va a a ti te han atacado últimamente tuviste acabas de pasar hace pocas semanas un intenso ataque troll locura una locura pucha tienes amenaza te metes en huevadas donde hay mafiosos que tal y cual y al final este país es tan ingrato ya y la política es tan ingrata que vos no dices como que pero yo estaría ejerciendo en Cuenca mis guaguas estaría yéndome de diarrea por comer huevadas por las direcciones acerca de la asamblea si no estaría comiendo mi sopita en la casa si es que haría eso Luis Eduardo estaría permitiendo que entre gente que no haría esto y permíteme que lo diga así pero sientes que puedes cambiar las cosas y tienes también momentos de decepción no se puede no creas hay que hacer una comunidad hippie no creas tienes que contagiar sigue el presidente porque es muy cabreado pero hermano fundar una república independiente hay Santa Marianita voy a fundar yo es bonito Santa Marianita sí no reflexionas a veces como así ¿por qué estoy en esta hora? te mentiría te encanta la huevada es que sabes cómo hacer ese trabajo el problema es que vos dices yo nací para esta mierda no necesariamente nací para eso no no sino que has venido acumulando cierta experiencia que te permite en este caso legislar y fiscalizar y en la fiscalización te vas a encontrar con mil serpientes ratas ratones y rateros pero ¿qué pasaba? y ahí te pregunto yo si es que por el ataque de estos trolls tan brutal yo me corría y bajaba los brazos nomás oye probablemente no generábamos eso que sí encendió en el país el hecho de hablar sobre un contrato trucho de radares o en este caso del IES si es que no nos uníamos los cinco y hacíamos o mostrábamos todo lo que hemos encontrado la gente no hace reflexión hoy día salía un chico del IES a quien de hecho le felicito y a él como muchos que salieron frontalmente a decir yo soy explotado por esta familia ya oye esa gente no salía está trabajando más de 15 años y nunca salía a decir eso o los médicos que salieron uno de los médicos hasta lloraba imagínate un médico además debe ser mayor a nosotros lloraba y decía yo no sé qué va a pasar con el IES porque es gente que vive ahí y quiere a sus pacientes pero lamentablemente no tienes medicamentos porque en las áreas estratégicas está la familia de la señora esa vieja medio mamalucha del IES oye complicada la cosa muy complicada pero esa investigación nos llevó a entender que hay 4 o 5 más y eso de lo poco que tenemos mamaluchas papaluchos 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 estos luchos son como estos luchos pero en verdad ellos no mandan ni aquí loco ya en la posta loco así que ya te quitaron el trono hermano yo ya no mando ni en la casa pero sí efectivamente esa es una es una sí cosa seria entonces te encuentras gente de otras ciudades tampoco hay solución vamos a pedir vamos a pedir que los asambleístas de esas provincias de hecho vamos a hacer un cambio del orden del día en las próximas horas para que la asamblea pida que se replique este ejercicio en todas las provincias del país porque este tema es igualito a la metástasis debería de hecho se adelantaron al nombre mafias sindicales se adelantaron al nombre es tan similar y no es mentira si tú hablas con leonardo sofía cualquiera de los asambleístas te van a decir que cada vez que hacemos un pedido de información te encuentras otra barbaridad es un modus operandi es una locura es una bola de nieve que nunca nos imaginamos que era hasta esa magnitud es una locura muy bien vamos a ir a las preguntas de la gente gracias a motorex este si me pasan la primera había una que ya se repitió porque ya la topamos pero cuál crees que es tu mayor aprendizaje luego del tiempo transcurrido en la asamblea esteban león que trabaja contigo oye que que hay gente buena que te puede ayudar en muchas cosas dentro de tu trabajo en materia legislativa y fiscalización y que nunca tuvo quien la escuche y que había que escucharle nomás para que te digan mire he venido 10 años pidiendo esto y recién me escuchan hay que saber escuchar creo que he aprendido a escuchar muchísimo siguiente cuál cree que es el mayor reto que tiene el país para salir de la crisis política en la que se encuentra Paola Mancheno que también trabaja contigo es que están preguntas así súper light así como lee nomás las picantes que yo no tengo problema del equipo del equipo mándate unas preguntitas así que le hagan quedar bien al jefe no les he dicho eso pero a ver yo creo que hay que lo que te dije hace un momento tienes que llegar a una reforma del sistema democrático electoral del país la asamblea constituyente y una de ellas puede ser tranquilamente la asamblea constituyente tenemos una más va a ser candidato a la asamblea y con quién bueno hace rato usted respondí en pocas no es el timing para nosotros y es con Daniel ahí le está en esa huevaya pero ya le respondo yo y él está reclamando la primera en la suaya así que él dirá que no puede cantar mis aquí si te acuerdas de los chungos curado de la de toda tu gente ese grupo gigante que hay de gente que apoya es hermoso chupamos rico alguna cosa se tocó la guitarra algo algo eso era cuando eras más chévere déjate de cosas nadie me quita claro chévere tema de ciudad siempre nunca hay que cambiar la esencia hermano yo mantengo tal y cual de hecho esa experiencia fue también un hermoso aprendizaje de la vida pero esa gente está contigo hasta este rato hay muchos que también salieron y obviamente cuando tú tienes una derrota aprendes a saber quiénes estaban a las buenas y quiénes están por un sueldo y quiénes por una causa más claro no te volverás cabrera así como el presidente y el resto del gobierno no 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 yo soy ya te dije que mi nivel de tolerancia es a ratos medio inentendible yo sé que la palabra cabrera a ti también te genera pasiones este amor-odio amor-odio pero me refería cabreado me refería cabreado ya no tienes contacto ¿de qué? con la chuelita no claro yo ya te digo que en la vida no hago enemigos yo tengo yo hago amigos y no mezclo los temas personales sigues siendo amigo de la chuela he conversado con Marcelo algunas veces no por supuesto que yo nunca nunca voy a llevar a esos temas feos de que ya pasaste la elección y te volviste un enemigo oye no para nada saludos a la chola donde quiera que esté señoras y señores ha sido el asambleísta Adrián Castro asambleísta del movimiento Shungo hoy en el bloque oficialista maestro querido verás bien que comes afuera de la asamblea hay que cuidar la panza claro pues desayunas ron y va y come cualquier huevada y quiere ya a los 43 años salir flama no es así pero hermano nos vemos de vez en cuando salud Llegó un app que simplificará tu vida resuelve todo desde donde estés con Katuk solo bájate la app desde Play Store o App Store y empieza a facilitarte la vida haciendo de todo a través de Katuk Llegó Katuk en la plana con Katuk y está que se haya